María Corina Machado registrará su candidatura a la Asamblea Nacional de Venezuela. La opositora, quien fue destituida por el chavismo, acude hoy a la sede del Consejo Nacional Electoral en los Teques, Estado Miranda, para inscribirse como candidata parlamentaria para los comicios del próximo mes de diciembre. A través de Twitter, Machado invitó a sus seguidores a acompañarla en lo que aseguró hace parte del derecho de los ciudadanos a elegir. El pasado 14 de julio, la Contraloría General venezolana, con base en la ley contra la corrupción, inhabilitaba a la líder opositora para ejercer cualquier cargo público durante un año, una medida que podría ser usada para justificar que se le impida inscribirse.